Muy buenas a todos chicos, yo soy Nando, dándoles la bienvenida a un nuevo video del canal. En esta ocasión estaremos jugando Zelda Pride of the Wild, pasando ya la ronda final, venciendo al último jefe y consiguiendo el recuerdo que nos hacía falta, es decir, el final verdadero del juego. Así que chicos, espero que disfruten de este video. Y a ver si no muero en el intento. ¿Saben qué? Me va a dar igual y me voy a ir. ¿Qué creíste? ¿Que me vas a dar tan fácilmente? Pues no señor. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Que se libraron tan rápido? Pues no, 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 no por ahora. Ascender a la locura. No, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, atrás, 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 atrás. ¿Qué creyó? Ya llegamos, ya llegamos. Vamos a comer basura. ¿Dónde hay? ¿O no me está sobrando basura, en serio? Porque tiene un montón. Ah, miren. Con esto vamos a llenar la barra. Listo. Bastión central. Se viene el ojido. Mi poder ha alcanzado su límite. Ya no puedo contenerlo. Lo siento. No me quité la armadura, Zora. 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 La verdad, estas cinemáticas de Lee se me hacen tan épicas, se me hacen tan geniales. Ganon, el cataclismo. Mi momento de gloria ha llegado. Ganon, prepárate para sentir mi furia. Vamos. Usaré todo el poder que me queda, no te rindas. Bien muchachos. Ahora, vamos a darle su merecido a Ganon. Tendré mi venganza. Princesa, resiste un poco más. No. Ese bestia se me hizo tan asquerosa. La de Navoris. La de Navoris. Esa bestia se me hizo tan asquerosa. Y eso fue todo, por ellos, por parte de ellos, obviamente. Ahora sí se viene lo pesado. Bueno, antes que nada, a cambiarnos. ¿Y dónde está la spama esta? A quitar, equipar. Y el escudo bueno, ¿dónde está el escudo bueno? Para este. ¿Es el arco más poderoso que tenemos? No, es este. ¿Qué pasa? Ah, ya me acordé que era lo mejor. No, no creo que... Se me olvidó. Vente, vente, vente. Baja, guaso. Ay, ya me padeo, ya me acordé de eso. Vamos. Me sigo equivocando con los botones. ¿Qué creí yo, Washo? Ay, se me olvida que haces eso, ¿verdad? ¡Corre! Vamos bien, vamos bien. Ya, primera fase superada. Uy, acuérdate. Eso, no me hiciste nada. Vengase, vengase, vengase. Ya sé qué es lo que va a hacer. Baja, Washo. Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué creyó? Ay, sí me dio, sí me dio. Qué asco. Eso, para afuera. Oh, ya. Oh, ya. hace como un puerco atorado adiós cataclismo y ahí viene la segunda fase pareció un hongo el link tengo esto abierto pero me voy a dar cuenta que tengo un montón de cosas abiertas no nos ocupa, este tampoco nació en la oscuridad del pasado lejano y representa la maldad y el odio personificados su ira ha terminado en esta forma física si logra liberarse la tragedia y la destrucción que asolará a Hyrule será impensable no se ha perdido no se ha perdido el arco de luz una poderosa arma capaz de repeler el mal no se ha perdido detesto lo de batalla a caballo ni todos tus recuerdos no se ha perdido no se ha perdido pero estoy segura de que tu valor sigue siendo incrementante no se ha perdido ya ahí está ya tenemos el arco no es Es que detesto a los caballos aquí. El cuerpo de gano está envuelto en el aura de su malicia. Ninguno. Aquí está. ¿Cómo podrá atravesar esa barrera? Sabir, apúrate y ponos algo. Será el poder que me queda para debilitar su aura. Cuando veas mi luz, ataca los puntos débiles. Link, hazlo por Irune. Apunta a las zonas iluminadas. No sé por qué, pero esta parte a veces es tan sencilla. No sé por qué, pero esta parte a veces es tan sencilla. ¡Ey! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Casi me da, casi me da. ¡Deprisa! Caballo, para allá. ¡Ey! ¡Le di! Ahí está. ¡Otro! Ganon está perdiendo fuerza. Ganon está perdiendo fuerza. Ahora del otro lado están, ¿verdad? Vamos. Acúrate. Si no hay luces todavía. No. No yo no me puedo ni. No. No le di a ese. Ahí está. No lo voy a hacer. Y... No lo voy a hacer. No. No le di a ese. Ahí está. Ya me quedan bien poquitos, eh, ya me quedan poquitos. Vamos. Vamos, caballito. ¿La parte está atrás o está del otro lado? Ya está remuerto esa cosa. La verdad, la primera vez que lo pasé, no tardé tantísimo. La última debe estar aquí y en la cabeza. Ah, y sin la panza. Vamos. Ya está en la cabeza, supongo yo. Caballito. Link, fíjate en su cabeza. Ya sé, ya sé que en su cabeza, pero necesito salir de aquí. Ya lo último, ya estaba saliendo. No sé que eso solo está expuesto. Sabes lo que debes hacer. No, espérate en su cabeza... A mi, arriba de la revista, a mi, arriba de laし que se cae. A mi, arriba de la valla, en su cabeza. ¡No hay un enlace! Está en la cabeza no es una de las costillas. Ahí está Adiós, puerco ¿Y era hora? ¿Guardé cuando tenía todos los recuerdos con ella? No me acuerdo Si no Fue en vano esto Ya, ya, muerde La verdad Todas estas cinemáticas del juego están Geniales, ¿eh? Me encantan las cinemáticas Aunque huyas Creo que es la celda más poderosa que he visto, ¿eh? No sé si lo mató O lo mandó al otro mundo, al mundo oscuro Que esta es la tu fuerza Derrota a Ganon Completada Durante todo este tiempo Nunca he dejado de vigilar tus pasos Y admirar tus esfuerzos Estaba completamente segura De que tu destino Era vencer a Ganon de una vez por todas Listo Gracias, Link Héroe de Iruna Dime ¿Te acuerdas de mí? ¿Ya? Parece que ya Parece que ya quedó Ah, mira Ahí está el recuerdo Que me hacía falta Hoy debemos ir a la región de los Zora La bestia divina Barruta Dejó de moverse y quiero averiguar por qué Y necesito ver cómo están las reservas de agua Además de eso Aún tenemos algo pendiente El padre de Mipha quiere hablar con nosotros Sobre su hija Pudimos evitar el cataclismo Pero aún nos quedan muchos recuerdos dolorosos Y heridas por sanar Tenemos mucho trabajo por delante Creo firmemente Que podemos construir un reino de Hyrule Tan magnífico como el de nuestros antepasados O incluso más Y ese cambio Empieza aquí con nosotros Vamos Ah, qué bonito Ya no escucho la voz que emana de la espada Supongo Que mi poder se debilitó Tras esos cien años de asedio Pero Yo Ya lo acepté Ahora sí Ya tengo todos los recuerdos ¡Suscríbete! 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 Gracias.